Caos y crisis política en Haití ante las sospechas de que el primer ministro, Ariel Henry, está implicado en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio. El pasado lunes, el fiscal Belfort Claude había pedido al juez que lleva el caso que lo imputara por el crimen y prohibiera su salida del país. Poco después, Henry lo destituyó, arguyendo una falta administrativa grave. La actuación del fiscal se basa en dos conversaciones telefónicas que el jefe de gobierno tuvo con uno de los principales sospechosos del asesinato, horas antes de que se cometiera. La geolocalización de las llamadas lo situaban en la residencia del presidente. Este miércoles ha dimitido el jefe del Consejo de Ministros, Reinald Huberis, alegando no poder recibir órdenes de alguien acusado de la muerte de Moïse, que además intenta obstruir la justicia por todos los medios. La investigación del magnicidio ya era desconcertante antes de este giro. Hay 44 personas detenidas, entre ellas 18 mercenarios colombianos por formar parte supuestamente del comando asesino, y 12 policías encargados de la seguridad de Moïse, que no hicieron nada por protegerlo.